de la ciudad de Oaxaca. Seguimos con la información y bueno, esta mañana tenemos aquí en el estudio a la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, que nos viene a platicar, pues, de temas muy importantes para Oaxaca, ¿Qué se está haciendo en la Cámara Alta para los Oaxaqueños? ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Celestino, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues, sin duda alguna tenemos mucho trabajo por hacer por Oaxaca todavía, se aprobó en el Congreso Federal ese presupuesto histórico, como ha sido en los últimos años para Oaxaca, pero ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué se necesita para Oaxaca para que ya estemos en este tema del despunte, despegue, que Oaxaca se ha reconocido no tanto por las problemáticas, sino por buenos hechos? Así es, mira, bueno, fue, como bien dijiste, en noviembre aprobamos este paquete de presupuesto, el presupuesto de egresos, que fue también una actividad importante legislativa que hicimos los diputados federales de Oaxaca, ahí, ya lo he dicho en muchas entrevistas, he recalcado la voluntad de todos de sumar, de todos los partidos, el gobernador Alejandro Murat logró, pues, hacer un llamado de unidad y al que todos respondimos, y bueno, es que pudimos, a pesar de lo adverso del año, del contexto internacional que vivimos, pues, se logró un buen presupuesto para Oaxaca, suficiente, nunca va a ser suficiente, hay muchas necesidades, nunca va a alcanzar, pero es un presupuesto que pretende cuidar los aspectos fundamentales del gasto público para las comunidades, para combatir la pobreza, para en temas de desarrollo social, para en la infraestructura, ¿no?, que es tan importante en general desarrollo. Y si me preguntas, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, desde la Cámara de Alta seguiremos legislando por temas que nos son también comunes en todo el país, en los temas de seguridad, que queda una agenda pendiente, queda agenda de justicia. Fíjate que yo presenté una iniciativa que va, pues, la hice pensando sobre todo en mis paisanos y en los millones de indígenas que viven en el país y que cuando se enfrentan al sistema de justicia, pues, es una aventura y muchas veces es un viacrosis. Entonces, es una reforma importante. La CNDH me mandó una carta de felicitación por esa iniciativa, porque se establecen ciertas reglas y requisitos para las personas indígenas que enfrentan un proceso penal o que son víctimas de un delito para que se respeten esos derechos y se pueda garantizar un proceso penal equitativo. Sobre todo porque actualmente, precisamente, las comunidades indígenas, aquellas personas que sufren este tipo de acusaciones o ya están incluso en la cárcel, el tema burocrático es muy complicado para ellos. Muchos de ellos ni siquiera hablan el español. Y bueno, tener un traductor que es como un principio básico para ellos es tan importante. Entonces, si dudas alguna esta iniciativa, que bueno, esperamos se apruebe pronto para que ya se trabaje en el tema y bueno, las personas de ese sector, pues realmente sean beneficiarias del mismo. Así es, porque bueno, cuántas veces no se han hecho diagnósticos del sistema de justicia en México y se ha concluido que los principales, vamos a decirlo así, clientes cautivos del sistema de justicia penal en México son los indígenas. ¿Por qué? Porque eso es un grupo vulnerable, porque no tienen dinero para contratar a un abogado, porque no hablan el idioma español y muchas veces se sigue un proceso penal en español, sin hacer, sin poner énfasis en que se tiene que tener, como bien dices tú, Celestino, un traductor. Y que además el juez tenga el conocimiento, que eso es lo que viene en la iniciativa también, de cuáles son sus costumbres. Es decir, cuál es la idiosincrasia que prevalece en ese pueblo o comunidad indígena. Para también entender, para también entender, pues el contexto en el que crece una persona indígena. Entonces, bueno, está esa iniciativa. En temas de mujeres también tenemos mucho. He visto, todos los días nos levantamos con noticias tristísimas de mujeres asesinadas, mujeres violentadas. Bueno, el caso de Ana Gabriela Guevara, que por cierto ahí participé en una conferencia de prensa con mis compañeras diputadas, de llamar un alto a esa brutalidad con la que se está violentando a las mujeres en todo el país. ¿Para qué reeducar a la sociedad, a los hombres, mujeres en general, no? Desde los niños. Bien, dices tú, hombres y mujeres. Porque muchas veces, no digo que somos las únicas causantes, pero muchas veces se repite el ciclo de la cultura machista, pues a partir también de lo que las mujeres educamos. Pero ciertamente los hombres tienen mucho que reflexionar y aprender sobre los derechos de las mujeres y sobre cómo debemos vivir en México en una cultura de cero violencia contra las mujeres, ¿no? Es un tema también de educación, ¿no? Educación en todos los sentidos y más en Oaxaca que lo necesitamos. Pero bueno, diputada, por los tiempos tenemos que cortar la entrevista. Muchísimas gracias y bueno, también gracias por sumarse a esta campaña que hace MBM Televisión cada año con la caravana de los niños y gracias por su aportación, por los juguetes que nos traen el día de hoy. Con mucho gusto lo hago por todos los niños y niñas oaxaqueños que sé que van a recibir un regalo aquí de MBM el 7, me parece, el 7 de enero. Así que un saludo anticipado y felicidades por los Reyes Magos. Muchísimas gracias y ojalá se pueda unir con nosotros ese día. Con muchísimo gusto. Gracias, Celestino.